El recurso que presentó el Gobierno de Puebla a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es en contra de la consulta que se ordenó realizar en Coyomeapan para definir el método de elecciones, sostuvo el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Tengo entendido que es un tema estrictamente de un acuerdo legal, no tiene mayor fondo, es porque ya había pasado este tema, inclusive no sabemos qué tanto aplica o qué no aplica, pero tenía que contestar por forma el Gobierno, no tiene mayor fondo. Por otro lado, afirmó que la seguridad pública en Zapotitlán de Méndez está garantizada después de que el alcalde Emiliano Vázquez es investigado por un asesinato. No sé cuál sea su estatus legal, si ya está indiciado o no, pero con tu servidor no ha tenido comunicación alguna. Lamentó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la administración estatal tendría que cubrir una indemnización superior a los 600 millones de pesos a una empresa constructora que se le canceló un contrato en 2012, que se había firmado en el año 2009. Y qué fue lo que hicieron, pero nosotros asumimos que sin duda el Estado tiene la razón y habrá que analizarlo de mucho fondo. Yo fui personalmente a la Corte a legatos de oídas y bueno, pues teníamos plena certeza de que inclusive venía el dictamen como lo propuso el ponente y no contábamos con esa votación en contra, pero no es correcto. Adelantó que el próximo domingo, Sue Robledo visitará Puebla para conocer los avances de operación del esquema IMSS-Bienestar. Mencionó que valorarán otros proyectos como las unidades de oncología y cardiología, así como el nuevo hospital de San Alejandro, que se encuentra en 70% de su construcción. Miren, lo más difícil siempre es la cimentación. Bueno, aquí fue muy difícil el tumbar la cimentación porque era muy especial, pero aquí lo más importante va a ser la cimentación, ya está parada las obras, lo demás ya nada más es vestir el edificio. Finalmente, reiteró que el presupuesto del próximo año se conformará bajo la visión del gobernador electo Alejandro Armenta porque es quien lo ejercerá por completo. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para Cicom Noticias, Ann Morales.